No es momento de discutir esto, porque la verdad que si te vas a poner a discutir que si por ganar una elección tienes la culpa y estás viviendo una crisis, y negar que tenés una crisis. Es insólito que, bueno no quiero hablar porque ya no estaba facundo, insólito que cualquiera del gobierno pueda decir que no estamos en una crisis. Bueno, el especialista en esto es el negro Roberto Guía, que está en línea, él sí te puede contar lo que es una crisis y lo que fue. ¿Qué haces, negrito? Te tiro el fardo, te tiro el fardo. Yo vengo escuchándola desde Feliz a Michele. Ah, sí, lo sabía. ¿Encontró la bolsa? Sí, la de haber encontrado. Eh, qué malo eso también. No, 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 pergúntale, ah no, Néstor no es casa, no es más suerte. Qué malo. Me hizo juicio. ¿Pero qué fue, negro, esa bolsa? Pregúntale a ella. No, ya se lo pregunté 40 veces y no me lo contestó. A Nefertiti, Nefertiti. No, bueno, este, eh, no, te estoy escuchando en el programa, así que en realidad es un poco seoso que yo te tenga que contar cosas porque vos sabés que yo sí tengo que contarle a decir cosas, que son cosas fuertes. Por eso, ¿tenés cosas fuertes para contar? Tengo tu programa, quiero mucho tu programa y tengo un respeto especial por vos. Entonces, este, yo digo que lo que está pasando es una desgracia importante, este, en la cual hay una cantidad de responsables, el gobierno es el primero de ellos, porque no ha sabido controlar una situación económica que sería controlable desde otro punto de vista, es decir, atacando verdaderos problemas como los que hay en la Argentina, pero bueno, eligió un camino gradual, bueno, a la mierda, no sé si crees que ha metido la dualidad de bolsillo. Decime esto porque tengo un informativo y vos sos un genio, este, eh, resumiendo esto bien. No es como aquella vez que estábamos en Radio Colonia, ¿no? Eh, no, no, pero es mucho más lidiado. Es lidiado porque hoy hay otros medios de comunicación, hoy hay otras cosas, a través del teléfono, es distinto totalmente, y además el personaje que está en cuestión dentro de la oposición es Alberto Fernández, o Juan Cristo, que es un tipo bacán, él es una cosa. Ahora, me parece que lo que está en discusión es si llegan al 10 de diciembre o si alrededor de Alberto Fernández hay que más, ¿entendés? Esa es la discusión que hay hoy. Entonces, con eso hay gente que compra dólares, gente que vende dólares. El tema de la salida de los bancos ya hoy, Mauro, se hace de la computadora, del teléfono, de tu casa, así que yo ayer fui al banco a retirar algunos dólares de mi mujer y me los dieron todos. No, 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 es distinto, es distinto. Eso no le quita gravedad al tema, porque en realidad acá es distinto, pero también me estás diciendo que sube el 4%, el 6%, la medicina prepaga, después el 4% y el 4%, bueno, es una barbaridad porque está subiendo el 50%, es decir, de esta inflación marcada sube un 5% más, todavía me decís, ¿de dónde corno saca la guita va a pagarlo esto? ¿Sabes cuánto paga un amigo mío que tiene 4 hijos? ¿3 hijos tiene? ¿Cuánto paga de su prepaga? 44 lucas por mes. Vos decime, 44 lucas por mes. Bueno, y yo no pago poco y vos tampoco pagas poco, tal vez estemos en condiciones de hacerlo, pero me parece una barbaridad. No, no, yo pago la mía, la de mi mujer, la de Jonathan con su familia y la de Ivana con su familia. Claro. Quiero que 44 pago ahora, si querés ya. Bueno, está bien, si yo te comparo con la persona que lo paga, bueno, vos podrías hacerlo. Yo tengo, puedo hacerlo con 7 laburos, si no, no podrías. Sí, 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 el señor que lo paga, vos sabés que lo sale a las 7 de la mañana, me dijo, ¿no? Salgo a las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿sabés qué hace? Vende dólares por la calle, es decir, ya no sabe qué carajo hacer. Entonces, eso no puede ser al día de hoy, no puede, no se puede escapar una variable por encima de tu posibilidad de pago a la gente normal, común y silvestre. A mí que, me pareció bueno lo que decía Juan Luis recién, no, a mí que Facundito se adelastaría a lo que está diciendo. Olvidate, la historia avanza y deja a la gente atrás y todo ese tipo de historia. Entonces, hoy tenés que ir a los bifes, y los bifes son en estos momentos sacar a la gente de las situaciones que están porque está incómodo, no tiene la guita para pagar, y eso la pone muy mal a la gente. Es decir, acá el argentino es Paganini, toda la vida lo fue, siempre pagó. Eso de que hay gente que paga, es una mentira, la gente se desespera porque no puede pagar. La gente sabe que en ANSESA ahora hay un doble crédito que están asumiendo los jubilados de la mínima, flanco esos tipos, son dos palos de tipos. Y bueno, cuidadito. Negro, me voy a informativo que me matan, no quiero ser desprolijo, pero como siempre te quiero en este momento de crisis, sos el técnico número uno. Vení, vení. Espero que tengamos más seguido de contacto. Dale. Chao, flanco. Chao, querido. Chao, querido. Un abrazo grande.